ok muchachones aquí estamos de vuelta sí que como pueden ver estoy jugando mario kaiso llevo 61 estrellas pero es duro 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 compañeros duro esto es una mamada comparación ok volando de mamadas donde íbamos donde fucking a ver campo 1 campo 2 campo 3 con el poder estelar a ver vámonos al mundo el curso de la nieve como se llamará en español monta fría fría bueno montaña fría el primero que me llama que me ha mantenido a ver las condiciones climaticadas ok primero de slips leading way ok esto es muy fácil simplemente entrar aquí ok no los mundos bueno a este paso todos los de texto no pero este es pasable este es pasable una vidurría no cae nada mal para mario brócoli no no pero definitivamente el que más detesto es el del agua ahí ok bajo baja de pronto algún día me animo y hacemos super mario kaiso vamos a ver no sé algún día puede ser interesante ahí fue y regal tenemos nuestra estrechita compañeros slips leading way save and continue que estamos le pingüinos ok vamos a llevar el pingüino a este bastardo voy a dar toda la vuelta transcendedor vamos por aquí virtual una playa minfestor mario siguiente en mois Deswegen dar Lobos todo todo él todo ¡Oh, da la vuelta! A ver, muñequito de nieve, muévete. ¡Muévete, muñequito de nieve! ¡Aquí! ¡Oh, da fuck! ¡A coger, bueno! ¡Bien, Mario, bien! ¡Ay, cómo me gusta jugar Mario! ¡Ahí fue! ¡Esa! ¡Vamos! Aquí, un pequeño sliss. ¡Sí, señor! ¡Aquí tienes tu pingüino! ¿No encontraste mi precioso bebé? ¿Dónde has estado? Bueno, en fin, mucha basura. Nada importante. El lag. Acostumbrado al lag. ¡Here we go! Y ahí tenemos The Star. ¡Safe and continue! Tienes 36 ya. ¡Vete a por bolsa! ¡Felicidades! Bueno, ya tengo 36. Voy a matar al segundo Bowser. Pero aún no quiero. ¡Ven, Penguin Race! ¡Oh, la gran cara del pingüino! ¡Oh, el pingüino! Bueno, en fin, carrera con el pingüino. Déjamelo así. De este tamaño. A ver, ¿qué les cuento? He estado jugando... Ah, por el... ¡Oh! He estado muy, 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 muy ocupado. Buscando trabajo, señores. ¡Oh, oh, shit! Bueno. Esa no era mi idea, pero salió. ¡Oh, fuck! Casi me mató. Mi idea no era hacer esto. Ya lo hice, pues ya que es mi madre. Bueno, esperamos aquí al pingüino este. Ok. He estado bastante ocupado, usando trabajo. Jugando con mi tablet de mansión. Descargando huevos de la... ¡Fuck! ¿Qué me dijo? No le... ¿Qué dijo? ¡Pingüino, marica! No me dio la estrella. ¡Fuck! Ok, esto es que voy a hacer la carrera. Ay, yo creo que me cazaba y caí. Bueno, el punto es que... Ok, cosito para teletransportarnos. El punto es que... ¡Oh, oh! ¡Yahoo! ¡Oh, mierda! Que sí he estado escribiendo muchos juritos de aplicaciones en la tablet. Entonces, pues por lo mismo. Casi me he grabado últimamente. No, pero eso. No he grabado ni de esto, ni de nada. Absolutamente de nada. Hoy me dieron ganas de retomar con la práctica... ...del... ...muy gustoso... ¡Mario 64! Se me va a pasar, se me va a pasar, se me pasó, maldito. Pero aquí ya me le pasó de nuevo. ¡No, fuck! Failed. ¡Oh, shit! Bueno. De nuevo. Ehm... ¿Qué le está contando? Ah, no. Y pues jugando Mario Kaizo que es un cogedero de las que sabemos. Oye. Duro, duro, duro. Es duro, bien duro. No es nada fácil realmente jugar Mario Kaizo. 64. Es duro, pero no imposible. Ok. A ver, por aquí no me puedo meter porque me dice que hice trampa. Yo creo que eso fue lo que me dijo ahora maldito. No se me va a pasar. No se me vaya a pasar. Ok. Lo tenemos, lo tenemos en la bolsa. Lo tenemos, lo tenemos en la bolsa. A por él, a por él. Sí, tenemos la estrella, la tenemos. Exacto. Bueno, como pueden ver aquí con las monedas, es muy sencillo. 67 monedas nada más bajando por acá. Ahorita sí, pingüino. Give me the star. Ok. Lo que sea, ni es mi estrella. Poco me interesa lo que me diga. Pingüino de fuck. Como está. Ok. ¿A qué más les iba a contar? A ver, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué se le puede contar a esta gente? Ah, nada. Ok, sigamos acá mejor con Super Mario. Brocoli. First is life for a red coin. Bueno, como aquí voy a coger. Tan, tan. Como aquí voy a coger las 100 monedas de una vez. Entonces, ok. No sé, no quiero. No, no quiero, no quiero, no quiero. Eso. Entonces voy a meterme por acá porque hay una buena abundancia de monedas. Ah, fuck, no podía ser. Vale, no importa. Bueno, no creo que las necesite. Que hay suficientes monedas como para pelear por esa miseria. Una buena cantidad de monedas que sí hay acá. A ver. Ok. Ah, fuck. Oh, bien. 75. Están muy bien. No está nada mal. ¿Cuántas veces voy a sacar esa maldita estrella? Ya vengo por esa de ahí. Voy a coger las dos de aquí. Ya saben que pueden comentar. Cualquier comentario. Será bien recibido. Comenten. Comenten que a mí me gusta leer los comentarios y regularmente los contesto. Cualquier comentario me han recibido de impresiones del juego. Ustedes cuando jugaban o cuando juegan. ¿Cómo va? O si es que apenas lo están empezando a jugar. Yeah. Oh, bien. Tenemos en la bolsa. Vamos a arme estos cañones. Ah, impresiones que tengan. Denle me gusta. Y, pues, si se suscriben, no me cae nada mal. Ok. Eso. Lo que pretendía hacer. Excelente. ¿Qué más? A ver. ¿Cuántas bolitas llevamos? Ok. Ahí está bien. Oh, me pasé. Oh, fuck. No te puedes pasar. No te puedes pasar. Mierda. ¿Qué acabo de hacer? What the fuck? Mamma mia. Ok. Se habían demorado los files. Oh, no puede ser. No puede ser. Por confiado. Por confiado. Por confiado. Sí, suele suceder realmente. Para ser más sincero. Me suele suceder mucho. Con extrema abundancia diría yo. Oh, y ahí vienen. Oh, fuck lack de mierda. Ah, mierda. Eso. Excelente. Bien. Aquí bajémosle la velocidad. Para poder estar de aquí. Ok. Pues ahí dos menos. Está bien. No pasa nada. Ahorita ha sido un poquito más de seguridad. Bueno, ya por lo menos habría ese cañón de la fucking shit. Para no tener que meterme por ahí de nuevo. A ver, recuerdo, recuerdo, recuerdo dónde es que es la vuelta acá. Oh, sí. Voy a hacerlo diferente. Voy a volver. Voy de nuevo para arriba. Voy de nuevo para hacerle una cosilla aquí. ¿Cuáles son las moneditas que hay acá? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Ok. Codemos estas tres monedichas. Yo no sé si por aquí hay monedas. No, no hay monedas. Pero por aquí sí hay monedas. ¿Cuántas me faltan? Cuatro rojas. A ver si me acuerdo dónde están las rojas. Ajá. Hay dos aquí abajito. Ya me corté. 97. Como ya vemos, lo tenemos en la bolsa. Ahorita sí. Oh, por favor. Cuidamos la cámara. 90 y... Oh, celos. Here we go. Ok. Ahí la tenemos. 100 monedas. Vámonos. Por las cuatro monedas rojas que nos faltan. Una por aquí. Hay otra por aquí. Y me creen si les digo que no me acuerdo de la otra. Ah, ya. Oh, shit. A ver, la otra está por aquí. Si no estoy mal. No, estoy mal. Ah, a ver. Es que me acuerdo de la allí, pero no me acuerdo de la otra. Ah, bien. Sí, ya me acuerdo dónde está. Si no estoy mal, está acá arriba. Oh, creo. A ver, aquí lo mejor que va a pasar esto es así. A ver, aquí, eso. No, aquí hay mucha onda con el monedas rojas. Aquí, por ejemplo. Ah, fuck. Tenemos otras 10 por si las quieren. Va a intentarlo a ver si es capaz de hacer esto. A ver. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ah. Excelente. Aquí está la última. Se me estaban olvidando. Como en Mario Kaizo las monedas rojas están en otra parte. A ver si voy a poder volverlo a hacer de nuevo. A ver si la suerte está con nosotros. No. Oh, shit. Ok, esperemos que gire la cámara. Gira, gira. Eso. Y ahí fue. Excelente. Oh, shit. Se está alargando este video y show. ¿En cuál vamos? ¿En la estrella 4 o 5? Vamos a ver. Save and continue. Snowman's load with his head. Ah, ok. Está extremadamente fácil. Bien. ¿Y si no voy a venir acá? Ok. Háblame, maldita pedazo de nieve. Y vámonos. ¡Turú! Hay en Mario Kaizo. Hay estrellitas que son distintas, por cierto. Pues varían. Dónde salen, cómo se cogen. En fin. Pero es interesante. Oh, fuck. Bien. Eso. ¡Bola de nieve! Aquí. ¡Esa! Oh, me casco. Ahí. ¡Oh! Snowman, give me the star. Y con esta completamos 34 estrellas. ¡Here we go! Su woman's lost his head. Pero ya la tiene de nuevo. Oh, oh. No gateé acá. Eso. El último es Walkis will work. Oh, Walkis will... Ah, sí, ya. Una pasadilla por aquí. Después nos metemos por aquí. Y saltamos aquí. Y no hablamos con ella. Porque tenía que hablar con esta tonta. Espero tener puntería. A ver, que el culo con ojo de águila. Ah, creo que por aquí. Oh, fuck. Ah. Oh, that's shit. Ok. Una vez más. One more time. Pero... Ah, la poco de pie. La poco de pie. Ah, no, no. Ahora que vean que no es la única forma de llegar hasta allá. Ah, fuck. Deja de clavarte en la maldita nieve, Mario. Ok. Ahí. Eso. No. Mario. Mario. Eso. Ahora sí. A ver. Centradito. Un poquito más arriba de lo que le tenemos ahora. Ahí. Ese era el tiro ahora. Entonces sí. Nos fuimos. Ok. Ok. Por acá. Eso. Deja de hacer un salto largo. A que de que simplemente te un wild jump. Excelente. Aquí. Oh, fuck. Oh. Bueno. Que no vuelvo a pasar, Mario, por favor. Aquí. Un, dos, tres. Excelente. Ah, bueno. Vamos a hacerlo con calma. Con calma. Oh, oh. Con calma. Eso. Con calma. Ah, maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Esta vez lo hago. Se los aseguro, muchachones. Maldita sea. Ah, da shit. Cómo no lo voy a hacer. Si ya la tenía ahí. La tuvieron en su presentia. No, otra vez no vas a hablar con ese maldito pingüino. No, porque no dice nada interesante este maldito pingüino de la pinga. Eso es todo, maldito Mario. Excelente. Bien. Ahora sí, maldito fucking bastardo. Ok. Puta madre. Por favor. Necesito hacerlo, pero ya. Una vez más. One more time. Ok. Listo. Vale. Ahorita sí con despacito. Pasito a paso. Eso. Excelente. Bien. Mario. Mario. Lo has hecho, Mario. Ok. No siendo más muchachos, os dejo por aquí. Se fan continuo y pues ya tenemos el cuarto mundo completo. Cuarto curso, perdón. Con 35 estrellas. Los vemos y nos vemos para el próximo capítulo. Suerte.